Es una cosa que no te lo diga todo el mundo, pero... Pero, ¿Ves el lado positivo? No te has robado el Wekiwima Que gracias a Dios cogió conciencia ¡Hey! ¿Dónde vas? Te dio un viaje a una chica antes ¿Tienes alguna idea de dónde fue? No, si no necesitas un viaje, entonces salga de aquí ¿No ves que estoy tratando de trabajar? No, pero para mí, para ser sincero Yo creo que Wekiwima debió llegar a esa chica antes Si todo le iba a... Pero los pocos que vivió conmigo Parece que le dio algo de... De no ser asesinado ¿Puedes ayudarnos a encontrarla? Depende Por lo menos le sirvió para algo Un poco Tal vez le aprendí un poco de conciencia Entonces, esa es la idea, ¿eh? Bueno, tengo muchos clientes ¿Para qué es lo que pasa? Porque alguien que hace por lógica ya debe... De otra que Compitora Ella está en... ¿Es eso realmente...? No, perdón, con Chilena Esa es ella ¿No vas a ganar dinero con Compitora? Oh, oh... No quiero romper tu corazón, kid Pero va a ser un largo tiempo antes de que ella se vea ¿Qué quiere decir? Ella es una chica realmente hermosa Esa es una chica hermosa Corneo está presentando otro lugar ¿Un audición por qué? Para el título de la próxima Mrs. Corneo Ella es lo que le gusta Todo lo que me gusta Hace mucho tiempo Hace que escondoló papas Tengo que saber que el sabor es mejor que mi propia Y, considerando esos sonidos De acuerdo É que ella no se va a salir de esa casa no puedo ver si nada si es así ¿Dónde podemos encontrar este chico? ¿Dónde estás pidiendo? ¿Los pueden crecer en la piscina o algo? ¿Dónde lo tienes? Pero te dejad de salir de ahí Te dije lo que quieres saber Ahora, pude una camión Y ahí es nuestro mejor camino Tal vez tendremos mejor la ciudad Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Y qué? Es que ya no me aparece el mapa que estaba allá arriba. WTF? WALMARKET WTF? 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 Hey there, we're a pharmacy, but we saw them. They would say, I'm going to get you money. WTF? Thanks a bunch. Cloud, I will go wherever my research fleet, your assistance would be much appreciated. What? Ah, my favorite one. What? What? WTF? 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 Creo que podríamos haber encontrado a nuestro hombre, y él es un gaudy. Sí. Ah, yo creo que esta es la parte donde se ha visto la mujer. Sí, pero... Así que la gente no puede solo ir a través de la puerta 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 de la puerta. Especialmente los hombres. ¿Qué es yo entonces? ¿Puedo ir a dentro? Quizás, pero esperas que no lo hiciste. ¿Sabes a Leslie? Ella es muy hermosa. Hombre, pero hermosa. ¿Para la excusa? Es muy hermosa, no lo harán. Vamos, ¿podrías ayudarnos? ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Aerith. ¿En serio, Less? Ella no es muy buena. Con un poco de trabajo, supongo que se va a limpiar muy bien. Cloud, solicitando permiso de matar. Buenas noches. Leymah, ya hay nueve y cinco por ahí, ya que bueno. ¿Estás seguro que quieres participar en una audición? Entonces necesitas obtener la aprobación oficial. ¿Y quién puede darnos eso? El trio. Los únicos en la ciudad que se consideran autoridades en el Coneo particular. Primero, es Jocobo Sanz, y luego hay Madame M en el parlor de la masaje. La última, pero no la última, hay los Honebee Inns de Andrea Rodea. Ellos son un excéntrico cruzado, pero probablemente. Y deberías saber que no... No, esto es muy importante. Gracias por verlo. Andrea Rodea. Si eres hielbentado en llegar a entrar, si eres hielbentado en llegar a entrar, no te preocupes. Me da un clic. Me da un clic. Lo tengo que ir. Lo tengo que ir. ¡Eris! ¿Estás segura de esto? Si tienes alguna idea mejor. No realmente. Entonces es la forma que es. Tifa ha sido invitada a su estatura de Don. ¿No? Pero, para obtener este privilegio, debes primero ganar la aprobación de uno de los trios. ¿Cierto? Significa que ahora sé lo que tengo que hacer para salvarla. ¡Está fuerte, Tifa! ¡Me ayuda en el camino! ¡Johnny viene, baby! No es el mejor herramienta en la caja, ¿no? No. ¡Eso no está mal, madre! ¡Ah! ¡Auch, esa vaina! ¡Ah, en el techo! ¿Y por qué tú lo tiraste ahí? ¿No? ¡Ah, oh! Fíjense que bien, ya no me hayan, es de la hora. ¡No me imagino! ¡No me imagino! ¡Eh! ¡¿QU ando? ¡¿Para que no?! ¡Era! ¡¿Qué hora de estar cerca? ¡¿Qué hora de estar aquí?! ¡¿Vamos a y que pase? ¡Me distrañar! ¡¿De nada! ¡Err... ¡¿Qué hora jumped en el... ¡¿¡Err! ¡¿Err... Call it, Missy. Heads or Tails. Yes, right. And I'll grant you your wish. Yes, wrong. And you'll leave me in peace. That was loud. Hey, don't look so glum. You have a pretty enough gown. Just not quite for Neo's cup of tea. But if only the Don will do, try convincing one of the other two. That's why it's a trio, not just the Mio. Now skedaddle. Wait. Mind if I see that coin of yours? Hmm. Trick coin. I had a hunch. That's cheating! And that's the Wall Market way. Lesson learned. Still cheating. I don't think so. Yeah, yeah, yeah. And they're starting. What is his dream again? Hmm. I guess they're closed right now? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué número es eso? El oro era más barato. Lo que pasa fue que antes se podía hacer lo que tú querías hacer, que yo lo tiraba y cogía la cosa doble. Y ellos lo que hicieron fue que lo utilizaban, lo pusieron más caro y lo quitan. Todo el mundo se está usando la arma del oro, entonces ¿de qué valía el utilizar? Bienvenidos a la alma del corazón de Wall Market. El Honebee Inn. ¿Hay un Honeboy o una niña que querías la compañía? ¿Qué deseas? Uh... Estamos aquí para ver Andrea Rodea. Ah, el Honebee Inn. ¿No? ¿Eres el que hicieron la reunión, señor? ¿Puedo tener su nombre? Oh, no tenemos una reunión. Entiendo. No, no tenemos una reunión. No tenemos una reunión. No doces, las en las reuniones. ...de la reunión, recreate. Ahora, con expid Арfun Disk. No tenemos una reuniónologies. Pero realmente no tiene algo que permite hacerles. Estuve un día que price cosm usability. Aquí Nada, nada, nada No sé o qué está dando un instrumento No sé, este es como hay un instrumento Quase ir gui Si, pero era para hablar. Lo más raro es que el play lo intentaba que hemos hecho. Si, porque yo lo tenía en Egüera. Y yo lo compré después cuando... ¿Qué te pasa en Egüera? ¿Qué te pasa en Egüera? Y eso ahí. ¡Ah! ¡Yo estoy hablando! ¿Y qué es ese micrófono? ¿Qué fue lo que pasó con él? No. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Just the two of you, step right up, Now then, what manner of massage do you design? Say, what? Is this your first time in our establishments? Somos un parlor de masaje de mano, un exceso de fatiga y tensión para hacer un trabajo más sencillo con terrible estrellas. Es un placer de eliminar nuestro micrófono. En qué mejor manera de buscar eliminar las administraciones de un profesional. Así que ahora que entendemos detrás, ¿verdad? No, no, que me van a hackear. No somos clientes. Entonces estás... Espera que puedas ayudarnos y invitar a un hombre que te guste. Diga otra palabra y voy a ponerle este pan en tu boca. Esta es la última cosa que necesito. Estás joven y estúpido. Me supongo que necesitas que te guste. Entonces, ¿quieres lo que? ¿Un favor? Bueno, aquí está la cosa. Este es un parlor de masaje, un respetable establecido. Por lo menos los... no sé, los audífonos brutos. Esos hijos de su mamá debieron dejarlo. ¡Déjame! ¿Hay alguna razón por que no debería haberte traído fuera en shock por gastar mi tiempo valiente? ¡Bueno! En cable, ¿verdad? Tú podrás que no tenga el Play 5, que sea normal. ¿Tú crees que la gente va a comprar el baño? La gente va a prender el micrófono que tiene control. Y va a hablar un ching y después va a dejar de apagar y va a hacer así. La mano. ¿Eh? ¡Déjela a mí! ¡Oh! ¡Oh! Las fuertes, fuertes de un luchador. Pero los posees son elegantes. ¡Pues eso! Sí, porque en ese tiempo era difícil comprar una tarjeta de PCM. Ok, Cloud. Vamos a ver qué estás hecho. ¡Claro, claro! ¡Nos yo era viejo, yo era adolescente! Entonces, ¿qué curso será? ¡Ey! ¡Ey! ¡No tienes suficiente para eso! ¿Por qué no puedes elegir un corte? Eh, ¿cuándo? 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 Cuando yo te conocí yo no era... Ni mayor. Es tu mamá es... ¡Jón, chale! Esta es mamá. Tú sí, igual a 16 por ahí que tú no conocís. De 15 a 16. 9, no, no, 10. ¡Gracias por services! ¿Cuándo te quedas holocicos con tu? . ¡U'll girar los susholos del por si. Mira de más problemas! C Padre las инструментes. ¿Cierto? ¿Puedo que, eso era... No, 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 en el ambiente. ¡Eras, no, 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 no! Me gusta ir al colegio y todo el mundo. ¿Qué estás haciendo? Flexando. Flexando. Uh, no importa. Y entraba Cristina. Y entraba Cristina. Y entraba Cristina. ¡Jesús, te vas a buscar! Ay, ¿qué no me puede? Ay, no. No sé si me chame la chame. Como que tú lo tengas puesto. Y se va corriendo y tal. Tú eres uno de los Trio, ¿verdad? Quiero entrar a la próxima audición de Corneo. ¿Y por qué en el mundo quieres hacer eso? Mmm... El Play 3 se cayó con todo. Es tan fácil que yo tengo. ¿Verdad? Pero... No puedes ir a vestir como ese. ¿Eh? Nunca puedo enviar a Corneo a un candidato. En un lugar tan sencillo. ¿No puedes enviar a Corneo a un candidato? ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Hay algo malo con mi outfit? No, fue a Gabriel. Creo que fue. Tú le vendiste agua a Gabriel. Yo sé que a Gabriel le vendí en un Play. Ah, no. Fue a Darwin. Oye... Chif a Darwin. Que Darwin lo dejó. Que lo usamos para jugar al Blackboard. ¿No? Vamos a parar. Entonces... ¿Qué debería hacer con el outfit? ¿Qué? 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 Cuando esto no era por favorina inventa. ¿Qué? ¿Quieres vestir tan fabuloso? Te pareces como un millón de gil. ¿Tieno tiempo que puedas la pagar? ¿Cuánto? Lo que dije. Pero no te preocupes. Es obvio que no puedes la pagar con ese tipo de prensa. Así que escucha. Tengo una idea. Hay un coliseum en este pueblo. ¿Como? ¿A la pared? Bien. No. No, no es como la suerte de la vida. Si tú ganas el torneo. Yo transformaré a Aerith en una hermosa hermosa hermosa. ¿Hay dinero de prensa? Sí. Pero la persona que no es tuyo. Así. ¿Qué? ¿Qué? Lo que quiero decir. Lo que quiero decir. Lo que necesitas esto. Están ya dejando a los luchadores dentro. Deberías趕. Deberías. No, eso es tan caro. Pero yo soy el cliente de aquí, Cesar. ¿Cómo? En estos días están hablando de eso, creían ellos. Cuando nos mandaban para allá. A pie. A pie. Decía a tu mamá. Y ellos iban a pie hasta allá. Esa es una cosa que definitivamente estoy seguro de. Me aprecio la confianza. Pero no te quedas demasiado. ¿Ok? Ahí fue que te volvieron los pies de batata. Ahí fue que te volvieron los pies de batata. Así que, ¿los dos de ustedes son un equipo? ¿Un equipo? No, es solo yo. Sí, los dos de nosotros son un equipo. Necesito entrar en esa audición. Pero no me dejaré a nadie más combatir mis batatas para mí. Gracias, señor. Y las veces que fuimos dos, las veces que fuimos dos, y que ya nos dos veces a donde ustedes vinieron y vinieron. ¿Verdad? Así me fue la matas de mango. ¿Qué tal, hermano? ¡Vamos, vamos, vamos! Y ellos dirán, me dicen, vamos a matar a ese muchachito. Porque no se usan un micrófono en mi cuello. Bueno, ¿qué es como usar este? Ajajaja. Pregunio cuantos gente están luchando Hey, no te estás nervioso, ¿te? No ¿En serio? Estás aún más quieto que lo usual Está bien, loco, campeata en uno de los lagos En más, ahí el último Wooow Eso chiquilla es eso, que tú te pasas la batida entera matando 20,000 gente Y ven un hígado Sí, un hígado campeando Oh, no, no, no En la ciudad que nunca dorme En el paradiso de debajo que es hidden El dolor y el placer Where tu cada deseo puede ser enviado Por el precio correcto Wall Market Para tu esteemed patrocinador de caos y bloodshed Queremos la invitación de la calma Están bienvenidos ¿Estás sentado confortablemente? Para hoy, el espectador más cruzado En el mercado de Wall Market o de hoy Será que te va a observar Aquí en la Cormeo Coliseo ELTE 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 En fin, la dio en la cabeza It´s Is that okay? ¡A verlo que tú no lo tienes que grabar una hora! ¡Oh, tú de nuevo! ¡Ouch! ¿Qué pasó con tu cara? ¡Para determinar la batalla! Solo necesitaba un poco de pincel, ¿sabes? Así que me acordé para... Espero que ustedes... no quiero... Ok, vamos, por fin, coño, te hablan mucho. ¿Estas dos listas? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que no se te maten! No sé qué lejos... Para nuestras próximas bathec, landénos dos luchadores... ...un joven ni la vez... ¡Para un día malo! ¡Es su primer primer amo! ¡El primer día! ¡Nos vemos! ¡Y probablemente su cuarto... ¡No experimento como se? ¡O no son ellos! ¡Dale el gusto con Klaude y Erick! Ah, pero yo voy a pelear con un tonto en ella. Vamos allá. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Ya me hace parecer malo de Yu-Gi-Ball. No te quieres nada. Vamos, vamos a ir por un rato, señoras y señal. Vamos, vamos a ir por un rato, señoras y señal. Vamos, vamos a ir por un rato. Vamos, el otro lado contra el Wiz Khalifa. Vamos, el otro lado, el cuarto de la primera round, empieza ahora. Hey, hey, ¿ya se ha dicho? Ah, sí, el Wiz Khalifa dijo, shut up, ya te hagas algo. A la mujer no se le da y juguéla. Vaya de ahí, Gui Khalifa, no te pierdas. Thunder. No es más Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Y los lindos de nuestro campanita son Cloud y Aaron. No más Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tuviros criminosos en los criminales! ¡Cumpte al canal! No sé quién me tocó Sona Beck, te lo vi, te lo dijeron Contra Cocuyuela, Toretto y otro cagón Y qué cagón ¿Qué es eso? Ni nada No hay que hacer No hay que hacer Es que el hombre El único que no es Es que hay que hacer Si Si el Corneo dice que está bien, tienes que sumirlo Si ¡No! ¡No! ¡No le dieron Brandon en el Breville! ¡Esto es ridícula! ¡Los retos están desplazados contra esto! ¡Esto podría ser una verdadera batalla! Así que te imploro, señoras y señores, no te vayas, o podrás perder la mejor parte El segundo match de los Corneos de la Copa 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 No La única forma de ver a alguien que tenga GOAT es que, por ejemplo, ayuda y te lo muestra Pero si ya te ha parado, si no te ha parado ¡No! ¡Pure! ¡No! ¡Pure! ¡Pure! ¡Que! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Pure! 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 Oh, estos delincuentes son fuertes. Bueno, no son tan fuertes, es que son demasiado. Pero no hay nada que Hyrule Fugger no pueda hacer. What the hell? What the fuck? No hay un delincuente. Eiri Eiri, mi corazón. High Potion. No jodas, brother. Thunder. No holding back. No, no patience. Now you want me. Limit break. La mala palabra, por favor. Oh, who is it? Oh, who is it? No. No. No, no. No, no. No. That's it. No. No. Well, we have to win. I have to win. Oh, that's great. That's great right. I have to win. Sabes, gracias. Sabes. Es regular, o sea, para mí. En mi caso me los hallo un poquito difícil, pero un poquito no tan difícil, ¿me entiendes? No es muy inquietativo. Pero es lo que te dije, tú puedes jugar. Es muy bueno. Incluso parece una película. Ese niño es realmente algo. Bueno, claro que lo es. Le he dado un masaje, ¿sabes? Su mamá no me dio cuenta. Debería morir más de un par de veces. Así que tenemos la mitad de la gente en esta ciudad. De todos modos, nos estamos vivos. Llegué. Llegué. Una de estas días, tu suerte irá salir. Cuando me fallo por la gracia, tal vez llegaré en tu parte. Eso es un error que nunca repetiré. Tienes que admitir, Andy, la forma que se mueve es totalmente increíble. Andy. Tienes que admitir, la gran finalidad. Sí. Pensaba que serás feliz. Solo pensando en lo que podríamos enfrentar a la próxima. Pero, ¿sabes? Nos hemos llegado así. Estoy segura de que podamos enfrentar a nosotros. Una cosa que trajan a nosotros. Una cosa que traen a nosotros. Una cosa que traen a nosotros. Una cosa que traen a nosotros. Cloud y Aerith, el final del match va a comenzar brevemente. Por favor, haz tu camino a la gaita. Don viciado, te mataron. No puedo, usted es malo. Vamos a ver, con los dores. Si, pero también con los dores que lo van a ver. A mí me pasa mayormente un con los dores. No puedo, pero no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Saludos a todos. Estoy sin micrófono. A mí que me importa, brother. ¿Por qué? Ah, que debe ser un grupo de... Este juego no. No puedo. Pero es entretenido realmente. Hay un mensaje ahí que soy un tigre. Para mí que es un grupo que estoy metiendo. Sí, porque tú sabes que ahora los cosas de chat son malos. Grupo. Pero no. El juego, tú puedes jugarlo. Muy, muy, muy divertido. A veces uno tiene que despejar la mente de Warzone. Y eso es pico. Y me pago en unos juegos que son gratis que tú no estás pagando. Las chicas y señoras y señoras. Nosotros hemos terminado juntos. Hoy día. El jugo de Kornéil, lleno de desesperación y dramática, solo tiene uno de los que van a pasar. Lo sabemos que nosotros estamos desesperados en un nuevo mundo. Pero señores y señoras, todas las cosas buenas deben llegar a un fin. So let's celebrate by getting so damn loud, they'll hear us up on the plate! Oh, bro, come on a little bit. What did you do? Aimbot. I don't know. Because it was like us when we were up. I don't know how to stop. Yeah! Come on now! Come on! You can do better than that! And now, five-time winners under Cornell! The murder machines with Katniss killed to their name! Along with a handful of aiming! The deathly duo that takes up the trash with a lot of engines! The electric executioners! Chocobo sales! Champions! Tuddy! And... Sleepy! Come on! What do you have? Robots? More like Shim'ra armor. More like cheating! Who will walk away with the 1 million bill prize? You know that's what you have to do. What do you have to do? The final match of the Cornell Cup begins now! What do you have to do? No, Jay. No te dejes... No te dejes... No te dejes... No te dejes... No te dejes engordar. Que es difícil ya de por 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 por. Y más tú. Porque cuando empiezas que el 준igo de el octavo también fue él. Haz lo que sée en tu casa... ¿Tú me entiendes? Contarle que no te aumentes Si no te he comprado una máquina o algo en tu caso Ay, esto es que vale mucho, pero algo no perdica en verdad No, o sea, una desmonte y uso, pues, sonrisa, que es la mano de todo Claro Ya está ¿Vale? ¿No te injuní? ¿Qué es eso? Así, adoro Está bien, pero bueno Se me hagana ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ claro, eso depende de lo que quieras ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Esto es para ti! ¡Esto nunca lo puedo creer! ¡Y los ganadores del Coneo Cup! ¡El 10 y dynamic 2-0! ¡Vamos! 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 Sí, pero yo cuando te quedo un mes que te avisen yo creo que... Oh, estás tomando esto bastante bien. A mí me lo avisan cuando me quedo un mes. Ideal, lo sé. Sí, pero tal vez se buqueó contigo. El Coneo tiene dos lados. Estás bien, por supuesto. Incluso si estén ambos los mismos. Creo que son como cuatro años. Y ahora... No, más, más. No, yo tengo más. Tengo como seis años que lo tengo. Pero como yo lo compro en el día de descuento, no lo siento. Si salgan, entonces te pagas en full. Quienes un hombre que no puede joder más. Sua llamada, no mi. No, 40. Ahora que eso ya terminamos, podemos salvar Tifa. Entonces, vamos a volver a Final Fence. Si te cambiaste, entonces es para el Coneo. ¡Vamos! Así que debería ser el bebé de Final Fence. Pero... ...el niño que tenía una guerra de Final Fence, ¿Qué significa? Dijo que iban a empezar desde ahora para antes de dar el juego, muy bueno por lo de que quieren competir con el Game Pass Espero ver lo que dio también En beneficio si de eso, bueno de suscripción En venta de Play, yo creo que hay Playground diga para la criadela Pero es que hay Playground Cualquier lo que merece el juego Por la culpa de Playground Ya se volvió algo como mono Es solo que no hay Playground Pero por la lógica, él usa el mejor Yo creo que tiene el mejor Playground Que en algunos juegos Es el más rápido que él Es el más rápido que él Gracias.